Hola amigos desde Buenos Aires, Argentina. Hoy quiero compartir contigo una reflexión respecto a dos sentimientos que surgen en todas las relaciones de pareja y que dice la psicología de estos dos sentimientos. Uno es el apego y otro es el amor. ¿En cuál de los dos sentimientos es necesario construir las bases de una pareja sólida, sana y estable en el tiempo? En este video te voy a explicar cuáles son las diferencias más importantes y básicas entre el apego y el amor. En las relaciones de pareja el amor transita un proceso, es gradual, tiene etapas, va pasando por distintas fases. La psicología entiende que en las relaciones de pareja el amor pasa por cinco, seis o siete etapas diferentes. La primera es la etapa del enamoramiento, es la etapa de la fase de la idealización, de la ilusión, donde queremos estar todo el día con la persona. Esa es la etapa donde se instala el apego y decimos apego porque realmente la persona siente que desearía estar pegada con el otro las 24 horas del día. Es la etapa donde se pone en un altar a la persona elegida, no se ven los defectos, es una etapa de pura ilusión, es ilusoria, es una etapa que va muy rápida y que surge por una gran atracción, atracción física, intelectual o de cualquier valor que la otra persona represente para nosotros. Es una etapa muy frágil y es muy temporal. La segunda etapa de la relación amorosa es la del conocimiento. En esa etapa empezamos a conocer verdaderamente al otro. Empezamos a verle los defectos, empezamos a conocer su carácter, su estilo de personalidad, se van cayendo las máscaras y empieza a resurgir el verdadero yo de las personas. En esa etapa, de a poco, aquella ilusión que se hizo en la primera etapa del enamoramiento empieza a decaer, pero para transformarse en una etapa de conocimiento recíproco. Las partes, las personas se van conociendo. Después pasa a la etapa de la confirmación y de compromiso. La pareja confirma ese vínculo y asume un compromiso para iniciar un proyecto de vida en común. En esa etapa, ambos se responsabilizan a tener conductas, responsabilizaciones, obligaciones y se ofrecen una ayuda recíproca. Luego viene la etapa de la convivencia, donde en esa etapa empiezan a surgir conflictos con la vida cotidiana, los distintos obstáculos, pero si existe un amor, si existe una base sólida, la pareja lo va superando. Para luego pasar a una etapa del crecimiento, la etapa del crecimiento de ambos. En esta etapa, las dos personas reconocen la individualidad del otro. Entonces aceptan que cada uno crezca en el sitio que más elija y que tome sus vidas en el rumbo que mejor considere cada persona. Entonces la persona empieza a respetar las decisiones del otro y acompañarlas. Esta es la etapa donde los dos crecen, donde los dos se vuelcan a su profesión, a sus oficios o al proyecto de vida que tengan, para luego pasar a una etapa ya de adaptación y una etapa de un amor maduro en una pareja sana. Ahora, ¿qué pasa con el apego? El tema del apego es que el apego es natural, es un sentimiento básico, normal, pero no puede quedar instalada en la relación de la pareja, debe despegar, porque el apego entonces se torna tóxico, se torna asfixiante, el apego contrariamente al amor genera codependencia, genera una gran ansiedad, genera el pánico del abandono, genera frustración si la persona no hace lo que dice, genera miedos, el apego se convierte en obsesión y la persona que basa su relación en el apego considera que el otro es su posesión y este es el problema. Entonces ese vínculo se vuelve tóxico. El amor por lo contrario, de manera contraria, el amor deja ser a la otra persona lo que quiere hacer. El amor acompaña, el amor es crecimiento, el amor da libertad total, el amor no tiene miedo, es confiado y es un proceso mucho más lento. El apego surge como una idealización, surge como una idea ilusoria donde se empiezan a generar fantasías y altas expectativas sobre el otro y el tema es que cuando el otro no cumple esas expectativas viene la frustración y ahí viene la ruptura. Por eso muchas parejas conviven y empiezan a transitar en medio del conocimiento y esa idealización primaria que tuvieron ambos se empieza a caer cuando realmente se empieza a conocer en profundidad a la otra persona y se considera que no cumple las expectativas esperadas y ahí se termina la relación. El amor es un sentimiento muy profundo, tan profundo es que supera y trasciende nuestro propio ego y esta es la diferencia, una de las diferencias fundamentales con el apego. El apego se instala en el ego, no reconoce la individualidad del otro, el apego se instala y crece como un deseo del otro, pero de un deseo personal, no respeta el deseo de la pareja porque está basada en el ego, en cambio el amor, el amor es profundo y respeta todas las decisiones del otro. El amor nunca es tóxico, el amor ayuda a crecer, el amor supera todas las expectativas y cuando se olvida o deja de un lado sus deseos, ya deja su ego, ya deja de hablar de un yo para convertir en un proyecto de vida en un nosotros. Entonces existe un desapego y se genera un respeto absoluto por la otra persona por su individualidad y el amor verdadero genera una confianza, una seguridad, esas son las bases sólidas, por eso el amor nunca es tóxico, el apego es asfixiante, es tóxico, es un sentimiento que la persona lo vive como una adicción, como una codependencia, lo vive como si fuera el oxígeno, que si no tiene a la persona las 24 horas del día se puede llegar a morir y por eso es adictivo, en cambio el amor genera una gran seguridad y firmeza. El apego viene de carencias emocionales, el amor viene de una abundancia y de una autonomía personal que le hace sostener un vínculo estable en el tiempo y que acepta a la otra persona aunque empiece a conocer sus defectos. El tema en las relaciones tóxicas sucede esto, que están basadas en el apego y no en el amor. Las relaciones sanas emocionalmente deben surgir, deben constituirse, construirse en base a un amor, un amor que no es para el beneficio de uno solo sino de los dos, un amor en el que no pretende demandar al otro las 24 horas del día sino que es un dar y recibir recíprocamente. El amor es liberador, el amor no enferma, pero el apego termina generando una codependencia y como toda codependencia no es sana. Esto no es posible sostener un vínculo sano bajo las riendas de una codependencia porque toda codependencia es adictiva y no es sana. Entonces estas son las diferencias más importantes entre el apego y el amor. El apego es un sentimiento que todos tenemos porque se origina cuando nacemos. Cuando nacemos todos tenemos, somos bebés y tenemos un apego esencial a nuestra madre porque nuestra madre es nuestro oxígeno en realidad, nuestra madre es nuestro alimento. Pero el bebé con el tiempo empieza a reconocer que su madre es otra persona porque el bebé en el apego está siendo codependiente del alimento de la madre y cree el bebé que la madre es la continuación de él. No la reconoce como persona porque no está desarrollada ni siquiera neurológicamente, pero el bebé a medida que va creciendo va reconociendo que su mamá es otra persona y que alrededor de su mamá hay hermanitos, hay otros personajes en la familia y empieza a respetar la individualidad de la madre. Y luego con la socialización del bebé cuando va creciendo empieza él mismo a querer estar en soledad jugando con sus amiguitos, con sus juguetes y le respeta a su madre que vaya a trabajar, que esté cocinando. Es decir, empieza el desapego. Esto en una situación normal. El niño se desapega para poder desarrollarse él mismo y la reconoce a la madre como un ser autónomo. El problema de las relaciones tóxicas y de las personas tóxicas es que se han quedado en esa etapa de apego. Es un grado de inmadurez el no reconocer que el otro, el prójimo, la pareja necesita su espacio personal, su individualidad para crecer y desarrollarse. Esta es una de las diferencias. Entonces, si queremos tener una relación sana, equilibrada y permanente, sólida, para llegar sí a un amor verdadero y superar todas las crisis de la vida y los obstáculos, tenemos que basarlo en un amor que no esté centrado en nuestro ego. El amor verdadero no se sienta, no se concentra ni se enfoca en nuestro yo. Se enfoca en nosotros. Ya no es un yo, sino son dos yoes, dos personas que juntan un nosotros. Espero que esta reflexión te sirva para distinguir cuando estás viviendo en una relación tóxica, cuando estás sintiendo apego y sentís que la persona te asfixia y se generó tanto en ti como en el otro una codependencia casi adictiva. Si es así, esta relación se torna muy tóxica y no es conveniente. El amor es tan profundo que hasta respeta que el otro lo suelte. Aún amando a una persona, si amás a una persona y te quiere dejar la tenés que dejar soltar. Porque el amor se basa en la libertad. El apego nunca quiere dejar dar libertad al otro. El apego es como atar, ata y estanca a la otra persona para que no crezca y para que no se vaya. Este es mi mensaje. Espero que en algo puedas distinguir las diferencias que hay entre un apego y el amor. Son dos emociones, dos sentimientos muy profundos. Uno libera y sana y te ayuda a crecer. Ese es el amor. Y el otro te hace codependiente, adictivo y totalmente tóxica. Te mando un abrazo virtual y nos vemos en el próximo video. Y deseo que tengas una relación amorosa, sana y equilibrada. Nos vemos.